¿Qué tal? Bienvenidos al primer vídeo tutorial de nuestro curso Strat2, un framework de Java Enterprise, por lo tanto estamos hablando de un framework que para desarrollar aplicaciones en un contenedor, en un contenedor web como Tomcat es basado en Serlet y JCP, pero también podemos correr Strat en un servidor de aplicaciones para interactuar por ejemplo con Enterprise y JavaVin, que serían objetos que están desplegados y distribuidos en un servidor y se pueden acceder desde diferentes aplicaciones clientes. Bien, quiero comenzar este primer vídeo introductorio al framework, dejando claro que Apache Strat es un framework que está orientado 100% a la web, es decir, para desarrollar aplicaciones MDC, que nos permite y incluye componentes para trabajar con formulario, con convaliación de formulario. También podemos crear, implementar interceptores, interceptores HTTP request, que va a interceptar, por ejemplo, una petición justo antes o después de invocar un método en el controlador o en la acción. Básicamente para implementar alguna tarea transversal a nuestra aplicación, que por ejemplo para validar que el usuario haya iniciado sesión, o bien para registrar algún evento en el log. También quería ver el tema de comparar un poco con otros frameworks. Una pregunta típica que me hacen es, ¿cuál es la diferencia entre strats y spring framework? Y en realidad se pueden comparar solamente por una parte, pero en realidad no está comparable porque spring es mucho más amplio, porque no es solamente un framework web MDC, sino también trae un contenedor que es bastante robusto, un contenedor con service locator o service manager, donde podemos registrar y almacenar objetos, bins, y luego estos bins que están registrados en un contexto en el contenedor se pueden inyectar mediante la inyección dependencia en otras clases, por ejemplo en un controlador. Eso lo maneja spring. Strat, si bien trae un contenedor que es bastante simple, sencillo, es mucho mejor usar el spring. Por lo tanto, podemos integrar spring con strat y utilizar la inyección dependencia de spring dentro de nuestro proyecto strat. Bien, además, spring maneja, integra todo lo que es acceso a datos, por ejemplo, integración con Ethernet, mediante el componente Ethernet template. Además maneja transacciones de forma automática en las clases de acceso a datos, por ejemplo, las clases service o data access object, los dados. O dado manager, en fin, spring no solamente es web, sino también tiene componente de acceso a datos para implementar lógica de negocio, integrado con Ethernet, integrado con JPA, inyección dependencia. Ahora, otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre strat2 y EJB3? Son mundos completamente distintos, porque Strat, nuevamente, este web, es JB, es datos, es lógica de negocio. Son objetos que están distribuidos en un servidor de aplicaciones, pero representa acceso a datos, persistencia. Es, por ejemplo, una clase que se conecta a la base de datos y se trabaja todo esto a través de JPA2, JPA, que es el API de persistencia de Java. Entonces, solamente es JB para acceso a datos. Y también se pueden integrar, podemos tener un proyecto con Strat2, toda la capa web implementada, ejemplo, el MBC, controlador vista, el manejo formulario, validación, interceptores, todo eso con Strat. Y todo lo que es base de datos, persistencia, lógica de negocio, los dados, service, el manejo de transacciones, todo eso lo podemos manejar con EJB también. Entonces, por lo tanto, podríamos utilizar tanto EJB o Spring, una de las dos, para la parte lógica de negocio. Bien, durante el curso vamos a ver de todo, vamos a ver Spring, cómo se integra, vamos a ver BJB3 también, incluso vamos a ver el contexto de inyección dependencia de Java Enterprise 7 de Oracle, que es el estándar, a través de Weld CDI, del contexto de inyección dependencia. Vamos a ver de todo un poco, también vamos a trabajar con Layout, con Tildes, con Tildes 3, vamos a ver también Ajax, también vamos a ver un ejemplo, un proyecto integrado con Angular EJS, para todo lo que es la parte web, y el controlador de Strat, sería el servicio REST, y va a entregar todos los datos a Angular EJS. Bien, creo que ya vimos un poco, ahora nos vamos a la página web de Strat, para analizar un poco la documentación, la documentación y también cómo se descarga un poco este framework y cómo se instala. Aunque la instalación la vamos a ver en detalle en el próximo video. Bien, acá tenemos la página oficial de Apache Strat, con la documentación, que es parte fundamental del aprendizaje. Ahora, si bien el curso cuenta con bastante material, con workshop, explicativos paso a paso, con imágenes que van ilustrando el desarrollo de los ejemplos, con explicaciones. También tenemos material audiovisual, con los videos, también con explicaciones sobre los distintos conceptos que vamos a ir viendo. Pero creo que la documentación en cualquier lenguaje de programación, en cualquier tecnología, framework, es fundamental. Es sobre todo para apoyarse, apoyarse un poco en los distintos componentes y herramientas que ofrece el framework. Y acá tenemos la documentación como parte importante de la página. Y comenzar, iniciar en el framework. Entonces acá, acá está todo. Y parte importante, bueno acá tenemos tutoriales, pero la guía es fundamental. Y acá está la documentación de desarrollo de Strat. Bien, como podemos ver acá, incluye componente para inyección de dependencia. Trae su propio contenedor de inversión de control. Un contenedor, un contenedor liviano, simple, para manejar la inyección de dependencia y registrar objetos en este repositorio. Y luego se puede compartir, inyectar esa instancia en otro componente. Por ejemplo, en una acción. La idea es desacoplar un poco la implementación concreta a través de la inyección de dependencia. Un patrón de diseño desarrollado por Martin Fowler. También tienen un artículo completo sobre este patrón. Ahora, se recomienda sin embargo utilizar Spring, es bastante más robusto. Todo lo que es inyección de dependencia, además que se integra con el acceso a datos. Entonces podemos integrar con Ibernet, con JPA, inyectar estos objetos, manejo de transacciones, en fin. Y todo con uso de anotaciones. Bien, ¿qué más? También, bueno, hay un uso extensivo de anotaciones para poder, por ejemplo, definir una acción, un controlador en Strat. Y poder mapear a una URL. Ahí lo vamos a ver, para poder definir cuál es la vista o el tipo de resultado. Acá con la anotación Action vamos a mapear a una URL, que sería la ruta o el router. En fin, acá hay bastantes anotaciones que vamos a ir viendo para distintas cosas. La configuración, por ejemplo, cómo se configura el web.xml, para poder integrar nuestro proyecto con Strat2. A través de un filtro. Acá indicamos a nuestra aplicación, a nuestro proyecto, que va a trabajar con Strat. Nuestro Strat.xml, que sería nuestra configuración, para poder registrar, definir el package. Los packages es como una agrupación de acciones o controladores. Estas se pueden mapear a URL. Le podemos registrar un stack, un conjunto de interceptores. También podemos definir cuál va a ser la vista o resultado que va a tener esa acción. En fin, eso se puede hacer tanto en el Strat.xml o también usando anotaciones. Pero, de todas formas, tiene que existir una configuración mínima en Strat.xml. Bien, interceptores. ¿Cómo se escribe un interceptor? ¿Cómo se implementa? Los controladores o acciones. Acá en Strat se les llama actions o acciones. En otros frameworks, como Spring, se les conoce más como controlador. Pero, en la práctica, es lo mismo. Y podemos tener una acción con varios métodos de acciones que manejan una petición diferente. Y va a cargar una vista distinta. Cada acción va a representar una petición, un request, HTTP. Por lo tanto, una página. Con una vista. ¿Cómo se valida? Es variación de formulario. También podemos usar anotaciones o bien a través de XML. En el curso vamos a ver las dos formas. Todo lo que es localización y multilinguaje. A través de un interceptor. También lo vamos a ver. En fin, hay de todo. Acá también tenemos todas las etiquetas de vistas de Strat. Acá, por ejemplo, en la referencia. Para trabajar con flujo de control. Con if, else, iterator. Es como un for o un while. Trabajar con formulario. Todas las etiquetas de formulario. Hay de todo. Bien. Creo que vimos bastante. Ahora, quizás. Faltaría un poco cómo se instala. Cómo se instala el framework. Si bien lo vamos a ver en detalle. El próximo video tutorial. Pero lo vamos a realizar con Maben. Es decir, todos los proyectos y ejemplos del curso. Van a estar con Maben. Por lo tanto, vamos a tener un POM XML. Un archivo POM que es propio de Maben. Y ahí se van a definir las librerías. La librería. Los YAR que va a requerir nuestro proyecto. YAR básicamente de Strat. Y también YAR, por ejemplo, para Serlet, para JCP. Y después, para trabajar con Spring. Para trabajar con Ibernet. Con JPA. Con EJB. En fin. Ahí vamos a manejar toda la librería y dependencia de nuestro proyecto. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. También vamos a utilizar Eclipse. Como interfaz de desarrollo. Bien. Quedamos hasta acá. Cualquier duda. Lo revisamos en el foro. Les habló el profesor. Andrés. Guzmán. Hasta la próxima.